Nuestros artistas invitados y vienen ahora con su sencillo Dulces Pascua, hablanos acerca de Dulces Pascua. Mira, vamos adelantando un poquito la Navidad, trayendo la Navidad como nos gusta los boricuas, adelantarla, ¿verdad? La disfrutamos si nos dejan todo el año. Pero eso está vuelta a la esquina ya. Sí, estamos hielos. Pues traemos este tema Dulces Pascua. Ya estamos en noviembre ya. Desde el sábado, desde el sábado en adelante empiezan las Navidades. Por supuesto, ya arrancó, estamos en noviembre. Eso es así. Qué chévere, mi gente, que entonces ya comenzaron con este tipo de música que tanto a la gente le gusta. Pero, ¿qué estilo? Está navideño la letra, pero la música... Es un merengue romántico, porque es una letra romántica. Es del grupo Barrio Boys. Nosotros lo hicimos un poquito el merengue, un estilo romántico. Pero merengueado está rico, tiene que escucharlo y bailarlo y que se la sepa la canta. Lo vamos a escuchar ya, mi mito. Mientras, las contrataciones, ¿cuáles son los números? Oye, 90746378797463. A todas las clases graduando, nos pueden conseguir en las redes sociales Grupo LCS. Pues ya estamos, ya estamos. Ya lo dijo todo, pues. Así que Grupo LCS en la casa. Así que arrancamos con Dulce Pascua. Adelanto. Las tarjetas mandaré, la Navidad llegó, pero queda una especial, la que hice para ti. Dulce Pascua. Dulce Pascua, mi amor, muy lejos tú estás. Puedo soñar y soñaré que en la vida tendrás. Son felices días, son felices días, son de felicidad, serían también los que vendrán, si tú a mi lado estás. Mi árbol lleno de luz, a ti esperará, a tu lado brillará. La ley cae en el fuego, siete mil ganas, de verte y de decir. Te deseo dulces pascas, feliz a ti. La Navidad y un deseo, ese deseo eres tú. La Navidad y un deseo, ese deseo eres tú. Ese deseo eres tú, ese deseo eres tú. Oye, Muralla, y este merengue, está bien hecho. Te deseo dulces pascas. Te deseo dulces al довольно orguloso. Te deseo dulces. Te deseo dulces. Musique dust. Paraік. Sra. Cuédot. Corinthi. Viuce eux truth. Tią. Tu as let visão. Tu as a to. Voować a ver. Promised après. Is. Su. Super.